Más de 197 nacionalidades diferentes, pero relativamente joven, como su cultura gastronómica, muy por detrás de la de las grandes capitales del mundo, pero con ganas de dejarse influenciar. Hoy sabremos qué comen en Dubái de la mano de Isamir Taha, analista de mercados de la oficina comercial de España en Dubái. Mir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Bien, bueno, 8 y 10 aquí, el día ya ha empezado. Correcto, así el mercado de frutas y verduras de Dubái es un mercado que prácticamente no cesa la actividad durante 24 horas. Es un mercado muy importante porque aquí en esta región del mundo, esta gente mueve en el orden de 2.800 millones de dólares al año. O sea que aquí justo a través de Emiratos Árabes las importaciones de fruta y verdura son 2.800 millones de dólares. Ahora, como todo el mundo lo sabe, esto es un hub comercial muy importante. El tamaño del mercado no absorbe toda esta cantidad, sino lo que hacen la gente, los comerciantes aquí, es distribuir esta mercancía en los países colindantes. ¿Son todas facilidades aquí en Dubái? Desde aquí son todas facilidades. Es más, los países del Consejo de Cooperación Económica, la mercancía fluye entre todos los países sin ningún problema. Es algo parecido a lo que es la Unión Europea. Una vez que haya apagado la arancel en Emiratos Árabes, esa mercancía puede circular en todos los países, libremente, sin ningún problema. Samir, ¿te parece si entramos al mercado y echamos un vistazo? Venga, vamos a ver lo que hay dentro. Samir, estamos viendo frutas, verduras exóticas, por ejemplo, como esta. ¿De dónde vienen? Lo que vemos aquí. Pues esto lo que estamos viendo aquí viene de la India. Vemos cosas incluso exóticas que no las conocemos nosotros. Esto, últimamente en España... Aparecen pimientos, pero no... No son pimientos. Esto se llama okra. Se come con arroz. Es una comida típica de los países árabes. ¿Podemos encontrar algún producto español entre estas frutas y verduras? Por supuesto, por supuesto. Están aquí dentro de estos productos nuestros productos. Nosotros aquí exportamos frutas de 54 millones de dólares al año, verduras 21 o 22 millones de verduras. Nuestra fruta y verdura está muy apreciada. Cuando ven la bandera de España directamente van, les gusta. Ahora te digo, de precio está por encima de los productos procedentes. Y eso es normal. Esto lo sabemos todos. O sea que los productos españoles aquí están por encima de la media en cuanto a precio. Están por encima de la media en cuanto a precio, pero son de una calidad superior. O sea, la gente que compra nuestro producto, compran productos de una calidad superior. También viendo un puesto como este, por ejemplo, ¿qué frutas de todas estas podrían ser españolas? Bueno, las mandarinas pueden ser de España, las ciruelas pueden ser de España, manzanas también pueden ser de España, podrían ser, las peras pueden ser de España, alguna que otra uva. ¿Y quién es nuestro principal competidor aquí? Aquí, bueno, en cuanto a frutas, como te he dicho, tenemos a Estados Unidos por delante de nosotros. Estados Unidos por delante de nosotros, está Sudáfrica, también otro país que está por delante de nosotros, Australia, nosotros ocupamos... ¿Australia cómo puede ser que esté por delante de nosotros? Sí, supongo que es una distancia mucho más lejos para exportar. Pues de ahí viene la diferencia. La diferencia consiste en que el precio de transporte desde Australia hasta aquí es mucho más económico que exportar desde España hasta aquí. Cosa que me comentó un exportador español, me dice que la tonelada cuesta 2.000 euros refrigerada en avión, 2.000 euros para situarla aquí. Sin embargo, desde Australia que vuela el doble o el triple, cuesta 1.600 dólares. Esa diferencia en la logística hace de nuestro producto algo prohibitivo. ¿Complicado? Exactamente. O sea que estamos hablando de que traer a un mercado como este de Dubai un producto desde Australia sale más económico que desde Europa. Desde Europa, correcto, así es. Este es el problema que nosotros hemos visto a la hora de tratar de comercializar nuestros productos aquí. ¿Cuáles, por ejemplo, en frutas y verduras son los que mejor acogida tienen? Hombre, nosotros, los cítricos nuestros, tienen una acogida estupenda. O sea que aquí siempre cuando vas al supermercado encuentras nuestras naranjas. Nuestras naranjas están presentes casi en todas las grandes superficies. Nuestras verduras también puedes encontrar. O sea, hay muchas verduras nuestras que están también en las grandes superficies. Mira, Manu, aquí podemos ver un producto. Ay, mira, granadas. Granadas desde España. Desde Elche, Alicante. Alicante. Es fácil encontrar productos como estos aquí en este mercado. Sí, sí. En este mercado, quizá aquí en este mercado no tanto, pero si nos vamos a las grandes superficies donde hay productos de calidad, de alta calidad, encuentras mucho más productos españoles que aquí en este mercado. Samir, estamos hablando de un país que tiene 197 nacionalidades diferentes. Supongo que eso al final se refleja en la limitación. Perfectamente. Aquí nunca puedes decir que voy a una cultura determinada. Porque la gente, claro, cuando ven el nombre del país, Emiratos Árabes Unidos, piensan que vienen a un país árabe. Realmente este país no es árabe porque la cultura que hay aquí es una mezcla de nacionalidades que conviven todos juntos. Aquí hay cuatro millones procedentes de la India, tenemos un millón, un millón y medio de filipinos, tenemos de Pakistán, de Bangladesh, tenemos de Nepal y luego viene el grupo de los países europeos, irlandeses, hay aproximadamente, ingleses, 300.000. Ahora mismo españoles somos casi 20.000 personas viviendo aquí. Pero desde España, si pensamos en exportar aquí, podemos pensar que hay que traer un producto top, un producto premium para un público de un elevado poder adquisitivo. Pero eso no es así luego. No, no es así porque el nicho del producto de alta calidad y el producto caro es muy pequeño. Estamos en una superficie aquí, todo el país no llega a ser lo que es Andalucía. Y el número de habitantes, lo mismo, ocho millones de habitantes. De estos ocho millones, gente que puede pagar ese producto de alta calidad no llegan a ser el millón, millón y medio. El resto son gente que van buscando precios. Quieren calidad, claro, no van a buscar un producto de baja calidad, pero también se fijan mucho en el precio. El precio para ellos es importante. Por lo tanto, este país no es un país muy importante a nivel de productos de alta calidad y precio alto. O sea, que aquí no hay tantos ricos como pensamos, ¿no? Con el nombre de Emiratos Árabes. No, efectivamente. Yo creo que una simple vista al público que tenemos aquí alrededor nuestro nos damos cuenta que esto no es un país como nosotros hemos pensado desde lejos. De que aquí todo el mundo es rico, todo el mundo paga la alta calidad y tal. Sí que existe, es un nicho pequeñito y esta gente, ya te digo, buscan sus productos en los supermercados, en las tiendas gourmet, pero son una minoría dentro de este país. Ese es nuestro nicho, si queremos importar aquí. Como exportadores de verdura y fruta tenemos que ir al nicho, yo siempre diría medio. Clase media. Clase media, clase media, que busca calidad, busca un producto orgánico, bueno y a un buen precio y lo puede pagar. Y entre los productos españoles, por ejemplo, ¿cuál es el que más triunfa, el que aquí en Dubai se reconoce, se valora, abarcamos mercado? Hablando de producto español de referencia está el aceite de oliva. El aceite de oliva, como venimos hablando del tema de precios, aquí le premia mucho al precio y entonces nuestro aceite, el extra virgen, el bueno, está en un nivel bastante alto. Se encuentra en el mercado, pero se encuentra solamente como un producto gourmet. Ahora, los aceites españoles que se venden aquí al público ya no son el extra virgen, ya son unas mezclas que se están haciendo y se están enviando aquí. ¿Qué pasó últimamente? En el año 2014, la participación española de este producto era el 40%. Ahora mismo, en el año 2015, hemos bajado a la mitad prácticamente. ¿Por qué? Porque hay aceites de oliva extra virgen que están entrando de países mediterráneos, como puede ser territorios palestinos, Jordania, Siria, Turquía. Estos productos son mucho más baratos que los nuestros e incluso entran como extra virgen. Los exportadores españoles te dicen, nuestro producto es mejor, indudablemente es mejor, pero la gente mira en el precio. Y si no hay una cultura del aceite de oliva tan arraigado como la nuestra, más complicado de que se haga la idea. Exactamente. Entonces, claro, la gente va buscando precio. Cuando ven que hay extra virgen que viene de los territorios palestinos a un precio más moderado, en español, compran. Por lo tanto, nuestras exportaciones en el año 2014 llegaron a casi 15 millones de dólares. El año 2014, en 2015, hemos bajado a 7 millones. Quiero decir, la mitad. Pero ¿quién nos ha ganado? Nos han ganado los territorios palestinos que están vendiendo mucho y venden ya más que nosotros. Ellos ahora mismo tienen el 25% del mercado y nosotros el 24%. ¿Y por dónde crees que pasa la solución para recuperarnos? Pues yo creo que es un poco difícil porque el coste en España es más elevado que en estos países. No hay manera. O sea, no podemos abaratar más porque cuando tú hablas de un litro de venta al público por 3 euros extra virgen aquí, cuando hablo yo con un exportador español me dice, me es imposible competir con ellos. Ya va siendo hora de comer. Pues sí, la verdad que yo un poco de hambre tengo. Venga, vamos. Oye, Samir, menudo contraste, ¿no? Desde el mercado a esto. Como puedes ver, la ciudad ha crecido de una forma espectacular. O sea, hace prácticamente 20 años todos estos trascacieros no existían. Nada, desierto. Desierto total. ¿Crees que la fama de nuestros chefs aquí en Emiratos facilita la exportación? Quizás sí puede facilitar la exportación de productos españoles. Pero claro, como te he dicho, cuando hablamos de los chefs estamos hablando de una gastronomía y de un nivel alto. Entonces, si nos dirigimos a lo que es el gourmet, el producto gourmet, la verdad sí que facilita la entrada del producto gourmet, pero como te he dicho, el gourmet aquí en este país no es un tema muy, digamos, que está generalizado. O sea, podríamos hablar de unas 250.000 personas que son los compradores de productos gourmet. Ahora, la cosa cambia cuando hablamos de productos ecológicos. Hay mucha gente, mucha gente, digamos, europea que está trabajando aquí, incluso de Estados Unidos, de Norteamérica. Esta gente le da mucha importancia al producto ecológico. Entonces, ahí sí que podemos estar mejor representados a través de nuestros productos ecológicos aquí en este país. ¿Ahí crees que hay oportunidades de negocio? Aquí crees que hay oportunidades de negocio porque, como te he dicho, la franja de las personas que pueden permitir el producto ecológico es mayor de la franja que pueden permitir los productos gourmet. O sea, podemos hablar de un millón, un millón y medio de personas que buscan el producto ecológico. Eso es nada más. O sea, que Emiratos Árabes, como hemos mencionado antes, no es un país grande, sino es un país de ocho millones, ocho millones y medio de habitantes. Por lo tanto, cuando vienes tú con un producto, tienes que pensar cuánta gente me va a comprar ese producto. O sea, el objetivo, el cliente objetivo, ¿cuánto es? No es tan grande. Es pequeño, pero no hay que dejar ese mercado de lado, no hay que perderlo de vista, hay que estar encima, porque está creciendo. Y eso ayuda muchísimo a que nuestros productos estén bien representados aquí en este mercado. Samir, y a la hora de traer productos españoles hacia acá, ¿con qué problemas nos podemos encontrar? Por ejemplo, en etiquetado. Aquí, para meter un producto, digamos, tienes que registrarlo. El registro es muy importante. Primero, quieren saber exactamente quién es el distribuidor, porque quieren una empresa o una persona responsable en el país de este producto. Porque tú sabes, los productos agroalimentarios pueden presentar algún que otro problema. Entonces, si hay algún problema con un producto, digamos, tenemos que saber quién es el responsable. Y por eso te piden un agente distribuidor, que es el que se encarga de registrar ese producto y utilizar ese registro para realizar importaciones de forma normal. Luego, tienes otro tema que mencionar. La certificación halal es muy importante aquí en este país. ¿Qué es la certificación halal? La certificación halal, cuando traes tú cualquier producto, digamos, de producto cárnico, conservas, incluso pollo, carne, todo lo que viene del mundo animal, tiene que venir acompañado de una certificación halal. Esto es una exigencia, porque quieren saber si los mataderos tienen su certificado halal y ese certificado tiene que acompañar el producto a la hora de importarlo aquí, porque es un requisito importante. El tema de etiquetado, tenemos que tener en cuenta que aquí permiten todas las etiquetas que vienen traducidas al árabe. Ahora, si el producto no lleva la traducción al árabe, la permiten en inglés. O sea, que entre inglés y árabe está permitido. Samir, ¿crees que las empresas españolas agroalimentarias son bienvenidas aquí a Dubái? Sí, nosotros lo notamos cuando estamos trabajando y estamos realizando agendas de reuniones, notamos esa aceptación de nuestro producto. Cuando se enteran que vienen de España, nos abren la puerta enseguida. Ahora, hay que mencionar, hay ciertos productos que han llegado a un extremo de la saturación. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva es un producto muy apreciado aquí por todos los autóctonos y por los extranjeros que viven aquí, pero la oferta es de tal envergadura que prácticamente los importadores no quieren ver a nadie que viene con aceite de oliva. No es buena idea ya. No es buena idea porque te dicen, las estanterías están a tope. No tengo sitio donde meter un nuevo aceite de oliva. Bueno, entonces, nos quedamos con un mercado aquí en Dubái saturado en productos como por ejemplo el aceite de oliva, pero oportunidad de negocio en los ecológicos. Sí, exactamente. Y hay que mencionar que este es un mercado de medio y largo plazo. Nunca puedes venir y vender directamente. Hay que tener paciencia en Dubái. Hay que tener paciencia y mucho músculo financiero. Aquí, para poder vender, tienes que estar aquí presente, tienes que continuar de forma constante con tu contacto, apoyar a tu socio local, porque como te he dicho, es un mercado saturado, mercado maduro y saturado y con muchísimas oportunidades. Por lo tanto, si no podemos competir con los demás, y cuando digo los demás, me refiero al mundo entero. O sea, tú vienes aquí a competir con el mundo entero. Tenemos que tener un músculo financiero, paciencia, tener buen precio y muy buena calidad. Estos son los secretos. Pues bueno, de secretos más contra unos cuantos, Samir, y a los pies del edificio más grande del mundo. Efectivamente. Te doy las gracias por todo. Ha sido un verdadero placer. Pues ha sido un placer. Encantado de recibirte. Y como dicen aquí, salam aleikum. Salam aleikum. Te dejo en paz, o sea, te dejo en paz. La paz a continuación. La paz, exactamente, te dejo en paz. Muy bien. Muy bien, un placer. Que te vaya bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.